Mientras la selección sigue sorprendiendo en la Copa América, vamos a ver cómo los que no han sido seleccionados ahogan sus penas. Tenemos imágenes y las ponemos en tu pantalla. Señor director, queremos verlas, por favor. Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo. Acabando la botella, porque con ella la pasaremos mejor. ¿Acaso alguien extraña las vacas sagradas de la selección? Necesitamos a los fantásticos de las juergas en la bicolor. Y es que mientras nuestra selección acaba de pasar a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Nuestro país, los jugadorazos prefieren la juerga que la gloria. El tigre gareca al parecer se dio cuenta que con indisciplinados no íbamos a clasificar ni a Melmac 3200. Por eso, decidió no convocar, esta vez al morenaje Luis Advíncula. Quien, el lateral derecho que días antes del partido con Venezuela, se amaneció hasta las 6 de la mañana en una disco del sur. En su lugar, convocó a Aldo Corzo, el jugador de Municipal, que ante Brasil, defendió con un cuchillo entre los dientes. Otro que se quedó en Lima, juergueando y arreglando, perdón, siendo intervenido por la policía luego de salir de una disco, es Jordi Reina. En su puesto, está jugando Andy Polo, el volante que le dio el pase gol a Ruiz Díaz. Otro amiguísimo de los tombos es Carlos Zambrano. El león no está suspendido y tampoco está lesionado. ¿Por qué gareca no lo convocó? Se habrá cansado de los escándalos. Lo cierto es que el defensa juergue en una conocida disco Miraflorina. El león Carlos Ascues, hasta hace poco, defensas titulares de la selección, no fueron considerados para la Copa América. ¿Nos gusta el desorden? A Carlos Ascues, al parecer, poco o nada le importa no haber sido llamado. La pasa de lo lindo, juergueando y tomando en salzotecas limeñas. Otro desterrado de la Bicolor es el Loco Vargas. Y es que los rumores de actos de indisciplina en su falta de compromiso, lo habrían marginado de la Bicolor. El joven jugador Miguel Trauco, ha hecho olvidar al Loco. Finalmente, a Claudio Pizarro ya lo jubilaron de la selección. El bombardero, que solo hace goles en Alemania, fue reemplazado por la Pulga Ruiz Díaz. ¿Alguien quiere que a los fantásticos de la juerga lo sigan convocando? ¿O creen que estos jóvenes sí sudan la camiseta y merecen seguir vistiéndola? Bueno, parece que con ellos no es el tema de no haber sido seleccionados. Más bien, celebran el hecho de no estar convocados. Porque parece que la están pasando mejor fuera de la cancha que dentro. Y en realidad, en lo que respecta hasta ahora, ojalá y sigamos por ese camino, ¿no? Porque vamos bien. Me imagino que algunos dirán también, bueno, así evito quizá lesionarme y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ganan un tipo de plata jugando en el extranjero. Y cuando vienen a jugar por la selección podría haber algún tipo de lesión. O sea, hay pocos que tienen el mismo perfil que cuando juegan en otro país, que lo mantienen cuando juegan por Perú. Como Paolo Guerrero. Paolo Guerrero sí es igualito donde lo pongan. Y además, le pone más ganas y le pone... Por algo le dicen el depredador. El depredador. Pero los demás, los veis haciendo unos partidazos, ¿no? Contra... ¿Afuera? Sí, por ejemplo Pizarro, ¿no? Y cuando viene acá, mejor mándenlo a la banca, ¿no? Pero bueno, en fin. Milena Zárate y Pilar Gasca se dicen de todo.